Llorando estás otra vez, corazón no aguantas nada. Si ya volviste a perder, ahora aguanto la parada y cántale una vez más. Ay, si te vuelve a fallar y ánimo el corazón. Te juro que ahí preparamos y tú y yo juntos nos vamos a llorar nuestro dolor. Recuerda bien corazón. Si el tiro vuelve a fallar, ya estarás desengañado. Y cántale una vez más, ay, si te vuelve a fallar. Ay, si te vuelve a fallar y ánimo el corazón. Te juro que ahí preparamos y tú y yo juntos nos vamos a llorar nuestro dolor. ¡A llorar nuestro dolor!